¿Qué es lo que nosotros hemos hecho es estar muy en comunicación tanto con la Secretaria de Energía como con el director general de Pemex para darle seguimiento a ese tema y no hemos querido nosotros iniciar algún tipo de intervención con nuestros pares del lado de Estados Unidos porque la información que nos dan es la seguridad de que será prácticamente un trámite esta parte de la consulta y que la autorización para que México compre el porcentaje de acciones que faltan para tener la propiedad al 100% de esa refinería es digamos de casi casi trámite burocrático y que se va a autorizar. No se ve un riesgo en que nieguen esa autorización y por lo mismo nos informan que las cosas van muy bien ¿Para qué intervenimos cuando en vez de ayudar pudiésemos generar a lo mejor algún efecto no deseado? Entonces si el informe es que las cosas van muy bien nosotros confiamos en lo que nos dice la autoridad porque finalmente son los que tienen interés en que esto se autorice y sería magnífico para el país porque podríamos tener con esta compra un incremento muy importante de producción de productos refinados gasolina, diésel, sus derivados ya siendo propiedad de México, del Estado mexicano vía Pemex.